Es una idea que teníamos hace mucho, que es crear la Escuela de Género como parte de la Universidad Popular, otro espacio para difundir derechos, programas y sobre todo para prevenir el tema de la violencia, que es tan grave en la sociedad, no solo la de género, sino la familiar, que después repercute en las escuelas, en los lugares laborales. Así que vamos a trabajar fuertemente. Le hemos puesto el nombre de Aida Tauniuti, que es una gran militante política, social, cultural, una docente muy destacada en la historia de la colonia, y creo que se merecía ese reconocimiento. ¿Esta escuela de género va a servir un poco también para ayornarse los tiempos que corren? Por supuesto, tenemos que hacerlo. No podemos estar ajeno. Y bueno, tenemos la suerte de que Colonia Carolla ha sido el primer municipio de Argentina en implementar esta ley nacional votada en el Congreso hace unos meses. Y bueno, estamos trabajando ya fuertemente en este tema. Bueno, ayer se mencionaron algunos casos de femicidios locales muy resonantes, particularmente, bueno, gente de Jesús María, no hemos tenido casos en Carolla en los últimos tiempos. ¿Qué piensa de eso, de la violencia generalizada? Es muy grave y tenemos que tomar cartas en el asunto. Las autoridades no podemos mirar para otro lado. Por eso estamos trabajando en la prevención. Nosotros lo que podemos hacer es prevenir. Hay que cambiar también la cultura. A veces no es culpa solamente de la persona. Hay un paradigma cultural que hay que cambiar. Y por eso tenemos que trabajar todas las autoridades. No podemos esconder más la basura debajo de la alfombra.